En este día te venimos a cantar, en tu cumpleaños a felicitar, hoy en el fiesta íbamos a celebrar, tu lugar en este día recibirás. Hoy tus amigos y tus hermanos, todos unidos, te decimos a una voz, que Dios te guarde en este día, que Dios del cielo te bendiga más y más. Corazón regoza de felicidad, porque este día de un año más, hoy en el fiesta íbamos a celebrar, tu lugar en este día recibirás. Hoy tus amigos y tus hermanos, todos unidos, te decimos a una voz, que Dios te guarde en este día, que Dios del cielo te bendiga más y más. Gracias. 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 Gracias.